Actualiza el cuadro tarifario de Península Valdez para las tres categorías, tanto nacionales, residentes provinciales y extranjeros. Recordemos que el sábado pasado primero entró en vigencia la categoría residente provincial y nacional y a partir del sábado 8 entró en vigencia la categoría para extranjeros. Bien, ¿cómo quedan los valores? Los valores quedan en 100 pesos para el residente local, provincial, 3.30 para el nacional y 6.50 para el extranjero. Bien, era necesario actualizarlo, ¿no? Sí, lo que tiene que ver con las... Bueno, todas tuvieron distinto comportamiento, distintos porcentajes de actualización, pero la que menor porcentaje tuvo fue residente provincial, en tanto que también haciendo relación a la última actualización, que había sido septiembre del 2017, más o menos unos 16 meses, y después las otras categorías tuvieron un incremento escalonado para llegar a las tarifas de hoy de 3.30. Así que sí, todas de alguna manera por debajo de lo que fue la inflación anual, que lo que proponemos nosotros es actualizar en relación a lo que fueron los índices acumulados anuales de inflación para garantizar la provisión de los insumos y sobre todo para lo que tiene que ver con el Fondo de Aeras Protegidas, que el 20% de lo recaudado va al Fondo de Aeras Protegidas, y el 10% va a la comunidad de Puerto Pirámides para atender los gastos de temporada. Así que de esta manera lo que se está haciendo es inyectar más recursos a las áreas provinciales y municipales.